Hace ya una hora aproximadamente y por enésima vez los abogados de la defensa han tratado con subterfugios y estrategias infames de dilatar la audiencia. Ahora quería suspenderla porque dice que el señor Martinelli está a orden en la corte por el habeas corpus que ayer se resolvió, donde se declaró legal la orden de detención. Los jueces le negaron esa petición. Ahora acaban de peticionar de que el día martes la audiencia se suspenda porque el día martes está citado en el tribunal electoral para la audiencia donde le están impugnando su candidatura a alcalde y diputado. Nosotros no hemos opuesto. ¿Por qué? Porque la juez quinta electoral en la resolución dice que esa audiencia se va a celebrar con él o sin él. Así que no es necesaria la presencia de él.